Música Bueno, aquí estamos en el pico más alto de lo que será el recorrido de las 100 millas del General de este año. Nos hemos venido para empezar ya a plantear sobre todo el tema de seguridad y de auxilio en ese tramo, que es el que menos conocemos, la gente del General, aunque lo tengamos tan cerquita, pero para eso le hemos buscado a los fenómenos de Sierra Bermeja, a Ezequiel, Montesinos y compañías, que nos están asesorando en el trazado y en cómo movernos por Sierra Bermeja. Música Música Pues nada, estamos aquí en la cota más alta de las 100 millas, estamos a 1.450 metros y el recorrido pues salimos desde este bono, hacemos un pequeño recorrido urbano y de ahí ya empezamos a subir todo lo que es la cresta, la subida del kilómetro vertical, que es de frutona al máximo, y una vez que coronamos lo que es el kilómetro vertical, llegamos al refugio, hacemos avituallamiento y de ahí subimos aquí a donde estamos, que estamos aquí arriba, el punto más alto, el vértice de los reales, y ya sería de bajar por la parte de los realillos buscando ya el enlace con Genaguacil, que ya ahí tendríamos un acumulado en Genaguacil de 37 kilómetros aproximadamente con 2.300 metros de positivo. Es distinto al que está acostumbrado a hacer la Gran Vuelta del Genal, es distinto, no tiene nada que venir el terreno, ni la dificultad en positivo, y lo que es todo el tema de paisajista y demás, lo que pasa es que al pasar de noche pues hay que venir de día. Ahora mismo estamos aquí en un clima invernal, estamos casi a mitad de abril y estamos aquí en unas condiciones alpinas totalmente, vamos. Nada, es tomarlo con calma en la subida, no precipitarse, porque cuando llegue a Genaguacil queda todavía la gran vuelta, queda todavía toda la carrera, y no vaciarse en la subida que después uno lo paga. Cuando llegue aquí a la cota alta, va a decir, ¿dónde me he metido? Seguro que va a ser diversión al máximo y disfrutón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!